buenos días amigos silvestristas y amigos de youtube bueno pues seguimos aquí por otra de las calles y bueno pues como podéis ver hemos empezado con unos cuatro pajaritos con un segundo y un tercer premio cada uno de un criado diferente ahí podéis ver un tercer premio de mela garcía ángel y un segundo premio de luis mayo juan javier bueno a continuación tenemos unos pájaros negros como puede ver y bueno con un tercer premio su criado bernabé al core 4 ha cogido un segundo premio un tercer premio por equipo aquí tenéis los pájaros negro amarillo el montón de negros amarillos que hay también bueno pues ya lo hemos entrado al negro intenso y mira ahí tiene un segundo premio por equipo de lorenzo cruce jose david preciosos los pájaros jose david muy bonito bueno pues estos son negros rojos intenso vale pues mira Gracias por ver el video.